Se dice que ser maestro es difícil. Se dice que es una chamburitoción ingrata. Se dice esto, pero no es verdad. ¡Hola, chamburito! ¡Buenos días, Toaster! ¿Qué tal? ¡Bien, bien! Soy Cypher, jajaja. ¡Toaster! ¿Cómo ser un buen maestro? ¿Quieres saber mi secreto? Ok, te lo explico. Aflójate la corbata. Descansa en tu silla. ¡Se chambre! ¡Se chambre! Cuando los muchachos llegan tarde, no les grites. No les enojes. ¡Se chambre! ¡Se chambre! ¡Chamburito favorito! ¡Tengo chicle! ¿Puedo masticarlo? ¡Se chambre! ¡Se chamburito favorito! ¿Podemos ir al baño nosotros? ¡Se chambre! ¡Se chambre! ¡Señor, señor! ¡Felicidades por ser maestro del siglo! ¡Ah, gracias! ¿Cómo lo hizo? ¡Puede hacerlo cualquiera! ¿Es usted cariñoso? Sí. ¿Es usted apasionado? Eh, ¿es usted paciente, justo, riguroso, organizado? ¡No, no, 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 no! ¡Eso no es importante! Entonces, señor, díganos, por favor, ¿cómo? Aflójate la corbata. Descansa en tu silla. ¡Se chambre! ¡Se chambre! Si no les gusta el proyecto, no tienen que hacerlo. ¡Se chambre! ¡Se chambre chamburito favorito! ¡Hice la tarea, pero no la tengo! ¡Se chambre! ¡Se chambre! ¡Chamburito favorito! ¿Puedo tomar este refresco? ¡Se chambre! ¡Se chambre! Lo más importante, no seas estricto. Lo más importante, se chambre. Lo más importante, no seas anticuado. Lo más importante, se chambre. No sigas el currículo, no enseñes con el libro, no les asignes asientos. Trabajan mejor junto a sus amigos. ¿No quieres trabajar? Es fácil. Ella les puede enseñar. ¿Cuál es mi secreto? ¡Hoy es viernes! ¡Ponles un video! Aflójate la corbata. Descansa en tu silla. ¡Se chambre! Ellos no son mis alumnos. Ellos son amigos míos. ¡Se chambre! ¡Se chambre! ¡Chamburito favorito! ¿Nos puedes prestar tu carro? ¡Se chambre! ¡Se chambre! ¡Chamburito favorito! ¿Puedo montar este burro? ¡Se chambre! ¡Se chambre! ¡Se chambre! ¡Se chambre! ¡Chamburito favorito! Tú no tienes ningún talento. ¡Se chambre! ¡Chamburito favorito! Y tienes mal aliento. ¡Se chambre! ¡Chamburito favorito! Tú no tienes ningún talento. ¡Se chambre! ¡Chamburito favorito! En tu té pusimos un insecto Sechambre Chamburito favorito Tú no tienes ningún talento Sechambre Chamburito favorito Y tienes mal aliento Sechambre Chamburito favorito Tú no tienes ningún talento Sechambre Chamburito favorito En tu té pusimos un insecto Sechambre 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 Se acabó